Hola amigos de youtube hoy le enseñaré a hacer caballito en car parking fácil y rápido. Entonces aquí eliges un caro de preferencia que no sea tan pesado que sea fácil de levantar yo les recomiendo el que estoy usando. Entonces aquí lo pones así como en el video. Entonces aquí pon las cosas que están en amarillo. Y eso ha sido todo espero que me regales un like y suscríbete y activas la campanita. ¡Suscríbete al canal!